En los últimos años se ha relacionado con varias enfermedades inflamatorias gástricas la presencia de un microorganismo, el Helicobacter pylori, que es un vacilo curvado, gran negativo, que se identifica en las muestras teñidas con Papa Nicolau, pero se puede poner de manifiesto de forma más evidente con técnicas especiales como el GEMSA. Y en esta otra imagen vemos el Helicobacter pylori, fíjense que se refleja como un pequeño vacilo curvo que podemos identificar con la tensión de GEMSA o bien con la tensión de Papa Nicolau, en los frotis de citología de estómago.